A mí no me quisieron llevar como testigo ahí en el juicio. Yo no fui a declarar. Estrasera me excluyó dentro de los testigos. Es un dato interesante, ¿no? Los motivos los desconozco porque con Julia Estrasera hemos hablado muchas veces, pero nunca ni él ni Moreno dijeron los motivos porque yo quedé excluido como testigo de la Junta. Así declaré después cuando, en Córdoba, con María Elba Martínez, Videla y el general este de Córdoba. Bueno, ahí sí, ahí fui quien litigó contra ellos. ¿La primera es que declaró un texto que fue en Córdoba? No, no, no fue la primera ahí, pero esa fue importante. Con Videla sí, con Videla, con María Elba Martínez y el otro que es este general que fue el gobernador también de Córdoba, no me acuerdo del nombre. Pero sí, después estuve en varios juicios, pero así de a fondo con los dictadores de la época, fue ahí. Pero en el juicio en la Junta no quisieron que yo entre como testigo. ¿Y lo presenció? Cuando yo soy una de las víctimas más directas de esto, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál presenció el juicio? Sí, sí, lo presenció el juicio, sí. Ahí con Arbindegui nos cruzábamos en los pasillos, que fue el que el ministro del interior que lo mandaba preso bajo, dependiendo del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el Poder Ejecutivo Nacional. Eso no. Así que es bueno saberlo esto, porque muchos piensan que yo estuve en el juicio. Sí, estuve en el juicio, pero no como testigo. Claro. Así es, sí. ¿Y recibió alguna amenaza antes de haberse enterado que no iba a atestiguar? Mira, amenaza sufrimos permanentemente, así que no le llevábamos el apunte. Sabíamos que teníamos que hacer algo, como ahora, ¿no? Sabíamos que tenemos que hacer algo y lo hacemos. ¿Y nunca sintió miedo? Todos sentimos miedo, pero el miedo paraliza y del miedo a la cobardía hay un solo paso. Si nos dejamos dominar por los miedos, estamos fritos. ¿Entendés? Hay que seguir adelante porque justamente las amenazas, los atentados, es para paralizarte, no para sacarte del medio. Es esto. Entonces, en eso estamos en una lucha que uno sabe dónde tiene que estar. Es esto. Sí. Y, aparte de los juicios que se realizaron en contra de los militares, ¿siente que se podría haber hecho algo más? Sí, mucho más. Es decir, el juicio, después de tantos años, se hizo el juicio de las tres primeras juntas, contra la voluntad de Alfonsín. Esto es una cosa, porque cuando Alfonsín asume, yo me reúno con él. Y entonces me ofrece integrar lo que después fue la CONADEP. En ese entonces, dijo un grupo de notables, de integrar una comisión, para no investigar, sino verificar lo que había pasado durante la dictadura. Estuvimos en casa de gobierno, ahí en su despacho, y le dije, mire, primero nosotros, durante toda la campaña electoral, nuestra propuesta era la comisión bicameral, que tendría capacidad de investigación de los crímenes del insomnio. La comisión que se formaba no era para juzgar, sino para verificar lo que nosotros ya sabíamos. Pues nosotros aquí, los organismos de derechos humanos, habíamos hecho durante dos años un trabajo de investigación, de recopilar los datos de las víctimas, como también de los responsables. Toda esa información después aparece en el libro de la CONADEP, que nosotros después hablamos. Pero cuando estamos en casa de gobierno, Alfonsín me dice, bueno, yo ya tengo el decreto aquí en el bolsillo, me lo mostró y todo, si está de acuerdo, lo firmo. Y le dije, mire, doctor, yo lo voy a integrar con una sola condición. Y me dice, bueno, sí. ¿Cuál? Digo, que todo pase a la justicia federal y no a la justicia militar. Porque los militares no pueden ser jueces y parte de los crímenes cometidos. Porque, ¿qué había hecho Alfonsín? No solo el radicalismo, el peronismo también, antes de las elecciones, habían negociado con los militares. ¿No? ¿Y qué era? De no tocar a los militares. Ese era el problema. Entonces, ¿cuál era el motivo? Alfonsín me dice, le digo, y cuidado con eso, porque todos habían negociado con los militares antes. Y nosotros ya teníamos la información. Entonces, lo que pasa es que, yo le digo, mire, yo voy a aceptar esto con una sola condición. ¿La que quiera? Bueno, que todo pase a la justicia federal y no a la justicia militar. Porque lo que hacía Alfonsín era mandar todo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y cada tres meses le tenían que renovar el mandato. Durante más de dos años, lo único que hizo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fue sobresear por plazos vencidos al capitán Astis. Lo único. Y todo lo demás estaba en la total y absoluta impunidad. Por eso yo no quise integrarla con él. Ninguno de estos gobiernos nos sentimos respaldados y por este tampoco. Menos todavía con este. Por lo menos con Alfonsín nos sentábamos y hablábamos, ¿no? Con Mene muy poco, casi nada. Con De la Rúa, menos. Y con este gobierno nunca nos pudimos sentar a hablar sobre la política de derechos humanos. Jamás. Ni con Néstor Kirchner ni con Cristina, el gobierno de Kirchner. Y eso sí, hay que valorarlo porque tuvo el coraje político de buscar la nulidad de la ley de impunidad. No derogarla. No derogarla. Nosotros lo que queríamos era la nulidad de la ley de impunidad. Eso lo hizo. El único que yo aplaudo de los Kirchner. Quien viola los derechos humanos es el gobierno. Los otros son delitos. ¿Entendés? Por eso, ¿ustedes por qué no decían esto? Que salió y mató a una mujer o a un chico, ¿no? Esos son delitos. Pero quien viola siempre los derechos humanos es el Estado.